Saludos y besos en la Cueva de la Tusa para Armando Barón, Alberto Capistrán que ya fue su cumpleaños, Juan Mauricio hasta Durango, César Doff, Héctor de León hasta Santa Ana, El Salvador, Jesús Cadena, Osvaldo García y a Luis Díaz hasta Tlaxcala. A todos ustedes y a toda la banda malandra, recuerden amiguitos, quien ve el canal de los expulsados no terminará inventándose cracks de la nada. En el fútbol mexicano, poco o nada importa en estos momentos el cambio generacional de los clubes. Hasta ahora, ningún equipo en sí ha sacado una buena camada de futbolistas mexicanos. Pocos son los que realmente trabajan sus canteras, porque para ellos invertir en talento nacional no es un negocio rápido, no hay entrada de dinero, palabra que muchos desean tener en sus arcas en forma de billetes. En pocas palabras, el agricultor prefiere comprar jugo de naranja que cosechar sus propias naranjas. En este canal, hemos denunciado que al paso del tiempo el fútbol mexicano se ha degradado. Más de lo que pensábamos, pues la llegada de extranjeros de mala calidad, procedentes de Sudamérica, sumado del nepotismo y corrupción de las canteras, y el priorizar novelas tras bambalinas con los jugadores y no el talento en la cancha, han sido ese lastre que parece no morir. Sumado de los mequetrefes con micrófono, cotorros de la televisión, que necesitan tener algunos referentes para dar su noticia. Todos ellos son un cúmulo de variables que al paso del tiempo tienen en la lona al fútbol. Sin olvidar a los jugadores mexicanos fracasados de Europa que fueron repatriados. Y aquí es donde viene la esencia de este video. Tigres por mucho tiempo fue un equipo que imponía desde su llegada a los estadios. Su estilo de juego en la mejor época de su historia era soso, gris pero efectivo. Podríamos decir que ha sido el último equipo de la Liga MX que marcó una época. Los Tigres, al mando del Tuca Ferretti, vivieron su mejor momento. Con 530 partidos dirigidos, Ferretti le dio a los felinos presencia. Obtuvo el 56.42% de rendimiento con el equipo. Obviamente, el dinero de la empresa le ayudó para organizar un equipo plagado de estrellas que jugaba bien al fútbol. Muy a su estilo. Con cuatro jugadores referentes que por años establecieron una buena sociedad en distintas zonas de la cancha. Todos ellos fueron el engrane principal para poder cosechar éxitos. Reconocimientos, además de diversas polémicas las cuales a algunos como Nahuel Guzmán los hicieron odiosos pero a su vez un espectáculo en la cancha. Sin embargo, todo lo que sube algún día tiene que bajar y si no baja, la edad lo hace bajar. Luego de que el Tuca Ferretti fuera cesado por la avanzada americanista que permeó en la directiva de Tigres, el equipo se fue a un vacío futbolístico, donde solo se ha mantenido por la calidad de algunas de sus estrellas, que en el ocaso de sus carreras poco a poco van teniendo menos peso en la cancha y más peso tras bambalinas. Para muestra, han desfilado tres técnicos en menos de dos años, uno de ellos siendo un fiasco, otro ni siquiera terminando su contrato y el otro interino, al cual los propios jugadores ningunearon. Aún así, el equipo en lugar de ir hacia adelante se ha perdido en un abismo sin fondo. Lo peor, pareciera que no hay medicina para curarlo porque sus glorias poco a poco se empiezan a oscurecer y hacerse viejas quedando solo en el recuerdo. Pero, ¿hay soluciones? Prepárate, porque este video mostrará la verdadera cara de los Tigres que yacen hundidos, estancados en ciertas ideologías que los tienen en jaque gracias a una directiva, que poco a poco nada le importa por ahora mantener un buen nivel futbolístico en la cancha. Es por eso que hoy te presento Tigres, el fin de una era de un equipo que se hizo viejo. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo hace bien. Al minuto 78 de juego en ese repechaje contra el Atlas, en el Estadio Jalisco, la defensa le regresaba la pelota a Nahuel Guzmán, quien de tres dedos reventó al centro para lucirse. El despeje fue por demás malo, ni siquiera llegando al medio campo donde la defensa atlista regresó la pelota a los linderos del área. Tanto Renato, Malcorra y Furch fueron los que capitalizaron una gran jugada a puro toque en las barbas de Nahuel. Donde Malcorra recibió la pelota de Renato por la izquierda, solo para mandar un buscapies a segundo palo para que Furch solo terminara barriéndose y anotando el gol. El único gol en ese juego a muerte de repechaje que eliminaría a los Tigres y también al Tuca Ferretti de esa institución. Para ese entonces, el longevo técnico ya había recibido ciertos ultimátums de Mauricio Culebro, quien había venido a Tigres para disque refrescar al equipo. Hacer un cambio generacional que se necesitaba y acabar con 11 largos años de trabajo ininterrumpido por el Tuca quien siempre. Hasta ese entonces tuvo la venia del ya fallecido Lorenzo Zambrano, quien lo respaldó hasta el día de su adiós de este mundo años atrás, pero que su palabra aún seguía vigente. Sin embargo, al morir la cabeza, las decisiones siempre cambian de una empresa. Y al poco tiempo, después de ese 2014, empezaron a gestarse. Víctor Manuel Romo se encargó por dos años de la presidencia de CEMEX Sinergia Deportiva, quien dio autonomía a Miguel Ángel Garza y al ingeniero Rodríguez. Después de ahí, Mauricio Doener fue el elegido para ocupar el cargo hasta la fecha. Sin embargo, las broncas con el Tuca Ferretti empezaron a darse, pues el bigotón es un tipo tozudo de la vieja escuela, soberbio y nunca lo reconoció como jefe en sí, pero se tuvo que doblegar en varias ocasiones hasta que en el 2020 todo tronó. Entre indirectas y un contrato de palabra, Tuca esperó que le pasaran el papel en el 2021. Para firmarlo, sin embargo, tras esa eliminación del Guardianes 2021 ante el Atlas, recayó en Mauricio Doener. La última decisión fue así como la era Tuca acabó. Y empezó la era Culebro, quien bajo las órdenes de Doener empezaron el supuesto cambio generacional del equipo. Cosa que a la fecha no ha sucedido. Después de la salida del Tuca, Mauricio Doener confió en su tocayo Culebro y le dio vía ancha para que armara al equipo. Se trajo a su amigo el papadas locas Miguel Herrera y empezaron a traer futbolistas conocidos por el americanismo. Entre ellos Sebastián Córdoba, alias El Pecho Frío. Juan Pablo Vigón, que poco a poco desapareció. Jesús Angulo, que no terminó por cuajar. Además de conservar jugadores que pidió Mauricio Doener. En el caso de Florian Taobal, solo para vender chaquetas mentales a los aficionados. Al final, Florindo fue un petardo en la cancha, pues solo dio algunos destellos de buen fútbol, pero no aportó nada. En realidad, Tigres nunca se renovó, conservó futbolistas que verían siendo la base del Tuca y aún así emprendieron un viaje que terminaría con el piojo justamente en un juego contra el Atlas en su casa por las semifinales del clausuro 2022. Don Herrera alineó a nueve extranjeros en la cancha, desconociendo la regla y a pesar de que el Atlas los eliminó deportivamente 5-4 en el global, Tigres había perdido el partido en la mesa. Lo curioso es que en el 2018, Miguel había dicho que el fútbol mexicano sería más competitivo si hubiera menos extranjeros en la cancha, contradiciendo todo lo que dijo cuatro años más antes de ese partido. Aún así, Tigres había llegado a una semifinal, pero la presión sobre la directiva no aguantó y tuvieron que hacer cambios sistemáticos, entre comillas, debido a que la propuesta de Donner no estaba funcionando. Como dicen por ahí, se va el gato y los ratones hacen fiesta. Si bien Tigres tiene mucho dinero y cada que pueden algunos de sus aficionados se jactan de eso, lo presumen y llenan los estadios, a pesar de que su equipo vaya mal, lo cierto es que la directiva que está en estos momentos es inepta en exceso. Y han quedado en el ridículo total por las decisiones que han tomado en los últimos años y han hecho ver al Tuca como un mártir después de su despido. De que haya salido por la puerta de atrás, seguro, Lorenzo Zambrano se ha de estar retorciendo en su tumba. Cuando Miguel Herrera se fue, Diego Coca tomó el mando. Venía por recomendación de Grupo Orligui y del usurero, pues ya les había dado el bicampeonato a los atlistas. Dos títulos muy cuestionados, pero al final títulos. Y una vez más, Tigres lo volvía a hacer. Compraba sin entender qué pasaría después. Lo mismo sucedió cuando repatrió al Aynes y cumplió su capricho de los 2 millones de dólares anuales de salario que exigió. Con Coca, fue algo similar. El típico discurso de siempre cuando llegas al nuevo empleo. Daré todo por el equipo. Mi mente está en Tigres. Y todas esas harta de jaladas que no se cansan de decir para hacerlos políticamente correctos. Mientras Tigres presentaba al flamante bicampeón, por otro lado, Diego Coca sabía que llegar a ese equipo sería el trampolín para la decisión que se tomaría más adelante por parte de los dueños de la selección. Recurrir a sus servicios para que éste tomara el mando de un proceso que de por sí ya es polémico. Y no tiene ni pies ni cabeza con el argumento de conocer y triunfar en el fútbol mexicano. Caso contrario del Tuca Ferretti, quien siempre se opuso a dirigir a la selección mexicana cuando se lo ofrecieron. Y decía que él rendía cuentas a Don Lorenzo. Si le daba permiso, se iba. Si no, no. Coca simplemente no dudó ni un segundo en decirle que sí al Tri. Y le valió 3 kilogramos de bananas salirse de los felinos por la puerta de atrás. Agrandado y todo, no le importó que lo separaran del cargo días antes de ser presentado en el CAR. Cuando éste llegó a la silla presidencial que todo técnico quiere tener, dijo la selección está por encima de cualquier equipo. Me perdí la oportunidad de dirigir a un gran equipo pero quizá nunca tenga la oportunidad de dirigir a la selección. Eso dio a entender. Aunque se sabe que Ares de Parga y su séquito ya habían hablado con los directivos de Tigres porque quizá se lo iban a llevar. Aún así en Regiolandia se indignaron y Culebro salió a dar la cara supuestamente pero solo hizo otro ridículo más. Y Mauricio Donner ahí sentado o andando solo mirando y haciéndose el oxizo. Para Tigres ni cambio generacional ni resultados. Y como bien dicen por ahí muerto el perro se acabó la rabia. Bueno, el Tigres es diferente. Por años el Tuca conservó a jugadores con calidad pero muy polémicos que en su momento brillaron. porque estaban en la cumbre de su nivel futbolístico. Tipos como Nahuel, Guiñac, Pizarro, Carioca han sido la punta de lanza del equipo. Gracias a ellos se ganaron títulos y se tuvo presencia internacional. Una vara alta para el club que a la fecha ningún equipo mexicano igualará en el Mundial de Clubes. Sin embargo, eso ya solo es historia. Si bien el conjunto de San Nicolás era ganador, jugaba feo pero los logros nadie se los quita y hay que reconocerlo. Si comparamos a los Tigres del Tuca con los Tigres de Miguel Herrera o Coca, hay similitudes. Los últimos dos cuadros felinos son solo parches del equipo de Ferret, solo que estos estuvieron sin encontrar una idea futbolística y valiéndose de engranes e individualidades de jugadores como Nahuel Guzmán o Guiñac. Lo mismo pasó con el Chima Ruiz quien a pesar de que tomó al equipo poco a poco se empezó a descomponer. A eso se le suma que el Chima siempre fue del desagrado de los medios regios y hasta nacionales. Le costaba mucho ver a un tipo que no tenía experiencia entre comillas y la presión llegó desde que se quedó como interino. Esto muestra la poca paciencia que se tiene con la gente de casa pero curiosamente piden gente de casa y nadie los entiende. Aún así el vestidor de Tigre se rompió. Por un lado los jugadores de antaño y dueños del vestidor como Pizarro, Nahuel y Guiñac tienen mucho poder de mando y otra vertiente la del americanismo entre Lainez y Córdoba empezaron la grilla. El equipo no caminó porque los jugadores no lo respetaban y al Chima le dio miedo meter mano dura a las vacas sagradas del equipo y a otros cuantos. Quiso conservar su trabajo por miedo a represalias pues mientras Ruiz daba indicaciones en los entrenamientos los jugadores no le hacían caso y estaban en su rollo inclusive hasta con el celular. De hecho se sabe perfectamente que el vestidor no solo no le ponía atención ni lo respetaba sino que también ya no querían jugar porque algunos ya lo habían ganado todo otros que llegaron como estrellas se dieron cuenta que podían hacer lo que quisieran por sus caprichos al cabo ya habían conseguido contratos millonarios sin jugar ya saben de quién estoy hablando ¿verdad? Desde que Miguel Herrera llegó a Tigres el vestidor se convirtió en una fiesta cuando estuvo coca poco le interesó el equipo estaba más inquieto para ver cuando le mandaban el llamado de Toluca y en Chima él fue un simple empleado que los mismos jugadores junto a su apatía quemaron en la hoguera aún así mucha gente en Nuevo León se enemistó con el menos culpable de la situación pues lo que empezó en el 2021 con un supuesto cambio generacional y un refresco a la plantilla terminó como en la era de Daniel Guzmán por allá del 2009 donde todo el mundo jaló para donde más le convino hoy los resultados son evidentes y ante la llegada de Zipoldi le apuestan al bomberazo con la experiencia de un técnico que tiene cierta mano dura pero que llegará como el típico maestro nuevo al peor salón de la secundaria la realidad de estos tigres es de fasta por donde quiera que se le vea su afición lo sabe pero a pesar de ello los apoyan aún quedan esos viejos recuerdos de las glorias con el Tuca a pesar de todo siempre ser un equipo que esté en boca de todos el problema es que la directiva que tienen se descompuso trajeron americanistas no sirvieron trajeron a otros jugadores que fueron borrados como el caso de Bigot los tigres siempre pensaron que fueron el equipo grande lo estaban buscando Lorenzo Zambrano lo sabía y había proyectado este equipo a largo plazo como ganador lo logró incluso después de su adiós pero al ver el éxito alcanzado todos dentro del equipo se agrandaron y dejaron de jugar se dejaron de tomar buenas decisiones y empezó la caída del equipo la llegada de Mauricio Donner ha sido un lastre para la institución Mauricio Culebro ni se tiga trajo a sus compadres a Nuevo León para explotar la nueva mina de oro que estaba lista para acoger a quien sea y ahora están pagando las consecuencias de su ineptitud esta es la parte de la basura que existe en Tigres hoy en día además de que ciertos futbolistas como Nahuel Pizarro Guignac ya deben de ir de salida pero ¿cómo? si no hay un proyecto a corto y mediano plazo y es aquí donde viene lo siguiente ¿de qué sirve que tengan mucho dinero si no saben cómo ocuparlo? ¿por qué no mirar a las canteras? ¿por qué gastar dos millones de dólares a lo tonto trayendo al Banca Eterna Diego Lainez? pareciera que está robando en flagrancia y nadie se da cuenta desgraciadamente este proyecto envejeció mal y ahora todos quieren tener poder desde jugadores hasta directiva y al final el fútbol terminó pasando a segundo término la pregunta del millón es ¿realmente Tigres tendrá la capacidad de resurgir? sinceramente no a corto plazo ni a mediano porque quienes hoy manejan al equipo desde los escritorios hasta el vestidor están altamente corrompidos por el lidero el poder y sobre todo por la indiferencia de jugar al fútbol se vienen tiempos oscuros y quizá quien tenga la capacidad de mirar a las bases de jubilar a los jugadores que le hacen mal al equipo y de hacer una limpia interna quizá allí en ese momento por fin veamos lo que estos mequetrefes prometieron desde que llegaron al poder hacer un cambio generacional mismo que por ahora no ha llegado ni llegará pero dime volverán aquellos Tigres del travieso Guzmán y terminarán siendo un equipo más del montón si tú fueras el dueño ¿qué harías con el equipo? déjame saber tus respuestas aquí abajo recuerda que aquí leemos siempre en los comentarios si te gustó el video compártelo con tus amigos y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima